Es por culpa de una hembra que me estoy volviendo loco No puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco Y si de este mar de amores yo me fuera pa' la tumba Y a mí no me mandéis flores, que como dice esta rumba Quise cortar la flor más tierna de rosa, pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa es una rosa Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel Y con sus pétalos me las juro mi moza, que una rosa es una rosa es una rosa Pero cuando más me cura, a ratito más me escude Porque amar es el empiece de la palabra amargura Una mentira y un credo, por cada espina del tallo Que injertándose en los dedos, una rosa es un rosario Hice cortar la flor más tierna de rosa, pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa es una rosa Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel Y con sus pétalos me las juro mi moza, que una rosa es una rosa es una rosa Que te ponga los zapatos de esta cónita conea Que te ponga los zapatos de esta cónita conea Quise cortar la flor más tierna de rosa, pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa es una rosa Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel Y con sus pétalos me las juro mi moza, que una rosa es una rosa es una rosa Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel